Hace tres meses, conocí una maravillosa oportunidad llamada Asida Global. Nos reunimos en una oficina con nuestro gran amigo Marvin Martínez, su esposa Gioseth, y el Dr. John Sacturas. Bendecimos la vida del Dr. John y damos gracias a Dios por esa idea que tuvo, por ese negocio que tuvo en mente durante más de cuatro años y hoy en día está materializado aquí en este estudio de grabación. Una compañía con servicios digitales, una compañía que está adaptada a este tiempo. Asida llegó para cambiar la vida de la gente y como siempre hemos dicho en la comunidad latina, la compañía para la gente, tu compañía, donde cualquier sueño, cualquier meta, o todo lo que tú te propongas puede volverse realidad. Nunca imaginé que una decisión fuera a traerme hoy aquí a este estudio maravilloso en compañía de grandes líderes y que mi historia estuviera siendo grabada. Nunca imaginé que una decisión pudiera cambiar tan drásticamente mis ingresos, mis finanzas y la de mi familia. Pero ojo, también la de las personas que se han unido a esta magnífica compañía. Una compañía que está pagando evidentemente muy bien a todos sus socios. Les puedo decir que en tan corto tiempo he generado lo que generaba en dos años de trabajo en mi antiguo empleo. Para mí eso fue impresionante. Tú sabes lo que es poder comprimir un año o dos años de trabajo en 90 días poniendo todas las acciones del campo. Eso es maravilloso. Les cuento una pequeña historia. Hace unas semanas estaba con mi hijo en el mall, en el centro comercial, y mi hijo quería un juguetito. Entonces nos dirigimos hacia el joven que estaba en la tienda y le preguntamos cuánto costaba ese muñequito. Entonces el joven nos dice, vale 25 dólares. Es un muñeco bien pequeño. Los niños se enamoran de cosas sencillas. Y le digo a mi hijo, papi, eso está muy caro para ese muñequito tan pequeño. Y me dice, papi, ¿caro? Tú tienes dinero, tú eres rico. Y me empecé a reír porque el niño estaba viendo que yo tenía unos billetes en mi cartera. Él no sabía si era de un dólar, de cinco dólares o de veinte dólares. Entonces le digo, papi, ese muñequito está muy caro. Entonces el niño empieza a hablarle al dueño, al muchacho que estaba atendiendo en la tienda. Y le dice, en realidad está muy caro porque mi papá tiene dinero. Mi papá tiene muchos billetes en su cartera. Y mi papá compró dos carros también. Está en una compañía y le están pagando bien. Mi papá es rico. Y todos soltamos a reír porque como la inocencia de un niño y como cuando nosotros tenemos la posibilidad de darle un mejor estilo de vida a nuestra familia, todo cambia. La relación con tu esposa cambia. Puedes cumplir esos sueños y esas metas que estuvieron ahí atrasadas por año. Pero ojo, esto solo es posible. Cuando conoces una buena compañía, te asocias a una buena compañía, te unes a un magnífico equipo y trabajas día a día por tus sueños y por tus metas. Mi madre hace poco me dijo, hijo, quiero que me compres una casa. Tu papá no nos dejó nada. Y le dije, madre, no te preocupes. Ese sueño que siempre has tenido se va a hacer realidad. Hoy en día lo estamos materializando. Podemos decir que Asira está cambiando nuestras vidas. Mi madre, que nunca había creído en ese tipo de proyectos, hoy me llama y me dice, hijo, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te va en el nuevo negocio? Cuando anteriormente la llamaba y le comentaba de un proyecto que iba a comenzar y me decía, por favor, aterriza, ponte a trabajar. Hoy en día no sucede eso. Me apoya y me envía muchas bendiciones a distancia. Asira llegó para cambiar la vida de la gente. Definitivamente tienes que asociarte a Asira, la compañía de la gente y para la gente. Asira llegó para quedarse por muchos años y el doctor John Sacturas está derramando su conocimiento en todos nosotros, muchos líderes de la comunidad latina, para que nosotros podamos impactar no solo el mercado norteamericano, sino también Centro, Suramérica y el mundo entero. Definitivamente Asira es la compañía con la que tú te debes asociar. La compañía para la gente. La compañía para la gente. Muchas gracias. Gracias.